Un virus llega al mundo para acabar con todos de la peor forma posible, y lo peor es que nadie podrá hacer nada al respecto para salvarse, e incluso se parece bastante a lo que estamos viviendo en la actualidad. Así que, así te cuento, querias. Todo comienza en medio de una carretera, todo bajo el contexto de un mundo apocalíptico, en el que todo se ha ido a la goma por un poderoso virus. Un grupo de chicos se encuentra escapando de la ciudad mediante una camioneta, y en la misma al volante se encuentra Brian, mientras que en el copiloto está Bobby, novia de Brian, y en los asientos traseros se encuentra Danny y Kate. Los chicos se dirigen a una playa donde creen que no hay infectados, por lo que juntos se disponen a ir hacia allá, cuando de pronto en el camino se topan con una camioneta cruzada, misma de la que baja un señor llamado Frank pidiéndoles gasolina, porque su camioneta la necesita de urgencia. Obviamente los chicos se niegan, y más porque en este mundo el virus que acabó con todo, se propaga fácilmente con el aliento. En ese momento Kate se da cuenta de que el hombre tiene a una niña infectada en su camioneta, y los chicos muy asustados intentan escapar, mientras el hombre les golpea fuerte la camioneta. Aún así los chicos logran escapar, pero dura poco porque unos metros adelante se les va a la goma el automóvil, y saben que es cuestión de tiempo para que se terminen yendo a saludar a Diosito, ya que no tienen provisiones y lo más probable es que se infecten. Ideando un plan llegan a la conclusión de que sería bueno regresar con el don para robarle su camioneta, y aunque algunos de ellos no están muy seguros, ya que podrían terminar contagiados por la chiquilla, terminan equipándose con botellas de cloro, galones de gasolina, y un arma por si se salen de control las cosas. Una vez llegan con Frank, los chicos exigen la camioneta sin más, y tras hablarlo un poco entre todos, llegan a la conclusión de que lo mejor sería ayudarse mutuamente. El hombre les dice que él solamente quiere ir a un lugar donde supuestamente están desarrollando una cura que podría servirle a su hija, y después de eso la camioneta será solo para ellos, por lo que los chicos siendo civilizados aceptan, entran a limpiar la camioneta con el cloro, y ponen un plástico protector para evitar contagiarse por la chiquilla. Así comienzan su viaje juntos, y en todo el camino escuchan el radio del auto, donde la única señal que sigue en pie se trata de un sacerdote hablando de que los pecadores que no les gustaba Diosito son los que se contagian, mientras que los que mantuvieron la fe son los inmunes, que nunca se contagiarán. Esto produce que los chicos se rían, pero a Brian no le causa ninguna gracia, ya que él estuvo trabajando en un crematorio donde hacían cenizas a los cuerpos infectados. Al ver que Danny se ríe, Brian le dice que más gracia tiene que a Danny lo aceptaron en la mejor universidad, y justo comenzó todo el virus, por lo que no conoció ni la cafetería de la escuela. Ellos comienzan a pelear, provocando que casi caiga el plástico que lo separaba de la infectada, a la vez que pierden el control del auto. Esto último hace que se tranquilicen, y una vez lo hacen, se dan cuenta de que enfrente hay un auto varado, por lo que rápido van a recoger algunas provisiones. Una vez lo hacen deben de terminar de recogerlo del auto, pero se dan cuenta de que un cuerpo está dentro, por lo que con cuidado recogen lo que pueden, y es aquí que se dan cuenta de que el cuerpo seguía con vida, y los intenta tocar para pedir ayuda. Por suerte los chicos se salvan, y vemos que el hombre de adentro solamente está sufriendo sus últimos días. Así llega la noche, y los chicos posan alrededor de una fogata, mientras Danny le cuenta a la chiquilla y a su padre que todo el grupo se dirige a la playa, ya que ahí no deberían de haber infectados, y esperarán tranquilos a que se invente una cura, o que todos los infectados se vayan con Diosito, cosa que no es muy amigable teniendo en cuenta la situación de la chiquilla. En ese momento unos autos se escuchan a lo lejos, y van persiguiendo a un hombre a quien mandan con Diosito, por lo que los chicos asustados se esconden apagando la fogata, evitando así llamar la atención. Una vez amanece los chicos continúan, y a un costado encuentran al hombre del día anterior colgado en un molino, con un cartel que menciona que fue mandado con Diosito por ser un ciudadano chino, ya que ellos fueron los responsables del virus, algo muy curioso y parecido con nuestra actualidad. Después de un rato los chicos llegan hasta el lugar que Frank mencionaba, y el hombre dice que necesita que vayan con él a investigar el lugar, pero la chiquilla no quiere quedarse sola. Así entonces Bobby decide quedarse para cuidarla, mientras el resto entra a investigar, encontrando todo totalmente desolado, aunque, de último momento encuentran una carpa protectora con un doctor cuidando chiquillos, solo que al preguntarle por la cura el revela que no existe, ya que él consiguió un avance y se curaron, pero a los días se acabó y volvieron a enfermar e incluso peor, a la vez que él también terminó contagiado. En ese momento el doctor comienza a servir agua contaminada con un fuerte veneno a los chiquillos, mientras menciona que acabará con el sufrimiento de todos de la mejor manera posible. Frank al ver esto se enoja mucho, y con el arma de Brian intenta detenerlo, pero a pesar de eso al doctor le da igual, y Frank se termina resignando sabiendo que se irán con Diosito todos esos pequeños, y que posiblemente sea el mismo destino que le espere a su chiquilla. A la vez Bobby se encontraba jugando con la chiquilla, cuando en eso nota que la se siente mal, por lo que tiene que ponerle una mascarilla para oxígeno, y sin tener otra opción decide ayudarla, ya que no puede dejarla a su suerte. Aunque para mala suerte de ella misma, la chiquilla le termina tosiendo en la boca, lo que provoca que Bobby se termine infectando, y todo se vaya a la goma. Casi enseguida el grupo va llegando de regreso al auto, por lo que Bobby limpia y acomoda todo para que no se den cuenta de lo que pasó, y cuando llegan hasta ahí la chiquilla le pide a su papá Frank que la lleve al baño, y así este lo hace. Mientras el hombre va con su hija, rápidamente los chicos aprovechan para bajar todas las pertenencias de ambos, y sin más los terminan abandonando, mientras que ellos ni siquiera se dan cuenta. Los chicos paran algunos metros más adelante, mientras vemos que Bobby no está nada feliz con lo que hicieron, y tira su chamarra llena de virus para que nadie se dé cuenta o se contagie, mientras los chicos deciden que irán a un hotel cercano, donde podrán ocultarse y quedarse por un tiempo. Entonces los chicos continúan, y al llegar al hotel lo investigan para asegurarse de que todo esté despejado, mientras que Bobby se revisa para verificar si está contaminada o no, cuando en eso termina siendo descubierta por Brian. El chico le pide disculpas por haber abandonado al padre y a su hija, pero menciona que era necesario si querían sobrevivir, mientras que Bobby sabe que posiblemente hasta eso haya sido en vano, ya que la perdición y la condena del grupo la llevan en el momento en que ella continúa junto a ellos. Así los chicos se quedan ahí porque les da miedo que los vayan a encontrar los que acabaron con el hombre chino, y más tarde vemos que Brian anda haciendo desastre en todo el hotel, ya que está demasiado estresado, y es su manera de liberar tensión. Después intenta hacer cositas mañosas con Bobby, pero ella no se deja porque no lo quiere contagiar, y lo termina dejando con todas las ganas solito en el patio. Más tarde, Brian se dispone a investigar la piscina del hotel, cuando de pronto descubre un cuerpo con un traje anticontagio en el agua, por lo que asustado casi se termina cayendo al agua contaminada, pero de último momento Danny lo salva. Así llega la noche al hotel, y Brian solo se dispone a seguir haciendo desastres, mientras que Bobby y Danny caminan por los pasillos del hotel, cuando de la nada son sorprendidos por unas luces, y al intentar escapar de ahí terminan siendo atrapados por un grupo de personas con trajes anticontagio. A la vez Brian va de regreso al hotel porque ya es tarde, y cuando llega se da cuenta de lo que está pasando ahí, por lo que llama la atención de uno de los extraños, y una vez llega hasta su trampa, lo termina atrapando y tomando como rehén, mientras los amigos del extraño le apuntan con armas de alto calibre. Los extraños les dicen que no les harán nada, ya que solamente han ido por dos cosas, y una de ellas son sus provisiones, mientras que las otras son por las mujeres. Rápidamente Brian les dice que mangos, ya que no planea dejar que se vayan con ellos las chicas, pero, estos tienen armas mejores y son más, por lo que es imposible discutirles. En ese momento los extraños le piden a las chicas que se pongan como Dios las trajo al mundo para ver que estén saludables, descubriendo así que Bobby está contagiada, cosa que los espanta de sobremanera, y esto provoca que los extraños les digan que se vayan de ahí en su camioneta lo antes posible. Así los chicos conducen hasta que les agarra el día, mientras todos en la camioneta protegidos con cubrebocas se encuentran enojados porque Bobby no les contó de que estaba infectada, y posiblemente por su culpa ahora están condenados todos. Al llegar a una gasolinera se bajan a investigar, pero no encuentran absolutamente nada, por lo que Daniel aprovecha que está solo junto a Brian para decirle que tienen que deshacerse de Bobby lo antes posible, o todos acabarán con Diosito. Brian al principio no quieren y deciden mejor continuar su viaje, pero de último momento cambia de opinión, y deciden dejarla ahí sin más, mientras la pobre se queda en ese lugar desolado, aunque bien merecido por no haber avisado. Comenta si crees que Bobby se lo merece, y si te está gustando el video asegúrate de dejar tu like. Los chicos continúan por la carretera hasta un punto en que ya se van a quedar sin gasolina, por lo que parece que es el final para todos, aunque de último momento ven que dos mujeres se van acercando en un auto hacia ellos, por lo que sin más elección Brian les cierra el camino, mientras prepara su arma para acabar con ellas. Danny no quiere hacer daño a más gente inocente, así que decide ir a pedirles las cosas por las buenas, pero las viejas no quieren dar nada, por lo que Brian cansado decide ir a darles de plomazos, aunque una de las señoras también tenía un arma, y se defiende lastimando a Brian en la pierna. Danny rápidamente le quita la prenda para curarlo, pero se termina dando cuenta de que Brian también está infectado, y al parecer lo contrajo cuando se acercó a Bobby en alguna de las anteriores ocasiones. Es así que los chicos continúan su viaje, y cuando llega la noche deciden acampar al pie de una fogata, mientras que Brian sabiendo que lo van a abandonar le pide las llaves de la camioneta a Danny, y este se las da sin problemas. En cuanto Brian se queda dormido Danny aprovecha para quitarle las llaves y su arma, por lo que junto a Kate se sube a la camioneta, pero al intentar arrancar el auto se terminan dando cuenta de que inteligentemente Brian se les adelantó, y quitó la llave para encender el auto. Es ahí que se dan cuenta de que Brian está frente a ellos, por lo que Danny se baja a pedirle las llaves por favor, pero Brian se niega argumentando que se van a deshacer de él como basura una vez las obtengan. Danny sin otra alternativa acaba con Brian a plomazos, recogen las llaves, y muy triste al día siguiente queman los restos de Brian, para después irse y continuar con su camino. Así los chicos tras unas horas de viaje, y tras acabarse el tanque de gasolina, terminan llegando a la playa por fin, donde se disponen a relajarse tras todo lo que vivieron, mientras a su vez Danny solo recuerda los buenos momentos que vivió antes de que todo se desatara de esa manera, sabiendo que nunca más volverá a ver a su hermano Brian. Y así termina la peli.